Pichinche Universal, generando noticias. Defenderlo al proyecto, también estuvo incluso el defensor del pueblo, dando sus argumentos y aclarando el tema, que no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, mi estimado Washington Guy y Lisenia? Por el sentido que, anterior, es como volver, no volver, porque todavía no lo logramos, prácticamente nos quedaríamos en lo mismo que antes. Cuando los fiscales nos decían, es que no está tipificado, no puedo hacerlo. Lamento mucho no poder seguir con el proceso, porque no hay tipificación en la desaparición involuntaria. ¿Eso es lo que están buscando? ¿Que nos quedemos ahí? ¿O buscamos la forma de entregar mejores herramientas, en este caso, a la fiscalía, a la policía que investiga, con la finalidad de que se realice la intercepción de las comunicaciones en datos informáticos? Asambleísta Campo Verde, ¿qué posibilidad hay ahora de que ustedes insistan en este artículo que ya fue aprobado en la Asamblea Nacional? A ver, justamente eso les decía, me invitó a la Comisión de Justicia, fui a defender otra vez, dándoles todos los argumentos a la Comisión, y por suerte, en realidad, ellos entendieron mucho más rápido, con mucha más facilidad, porque también había un poquito de confusión, pero logramos que la Comisión, por unanimidad, logre separar los dos artículos de la tipificación, para llevarlos al Pleno y votar por separado. Entonces, eso, la Comisión, muchas gracias a ellos por ayudarnos en este caso, porque no estamos yéndonos en contra de la ley, no queremos hacer nada personal, queremos entregarle algo al país, para que hayan las herramientas, como repito, los argumentos en este caso, que no se ha podido realizar la policía, no puede realizar vigilancias hasta el momento, realizar escuchas no pueden, pero si entregamos la tipificación, ahora sí lo podrán hacer. Entonces, al momento que la Comisión de Justicia aprueba, por unanimidad, separar y llevar al Pleno de la Asamblea para votar por separado los artículos de la tipificación, en especial el 161, yo estoy seguro, y ya hemos estado conversando dentro de la Asamblea con los colegas y pidiéndoles, por favor, que nos ayuden para ratificarnos en la propuesta que se aprobó en el segundo debate. Sería una pena para el país que no existan los votos, necesitamos 91 votos para ratificarnos, sería una pena, tanta lucha que nos ha tocado, y que al final nos ahoguemos en la orilla del río, yo creo que sería... Pero yo le noto que es pesimista, le noto pesimista, ¿cree usted que no haya la voluntad de aprobar algo que es tan necesario? Washington no pesimista, más bien un poco dolido con la actitud, con la actitud que tomó. Pero se puede lograr entonces. Se lo puede lograr. De hecho, con todos los que he conversado hasta el momento dentro de la Asamblea, no me han dicho lo contrario, me han dicho que sí. Entonces yo estoy seguro que encontraremos, o no vamos a tener 91 votos, vamos a tener muchos más votos. Ojalá. Toda la tipificación, tanto la tipificación como la ley en general de desaparecidos, en este caso se la ha aprobado por unanimidad, y yo creo que esta vez no será la excepción. Asambleísta Absalom, ¿de qué manera la aprobación de este artículo permitirá que se mejore la búsqueda, la investigación de las personas desaparecidas? Tomando en cuenta que no hay organismo especializado, una policía preparada, peritos especializados en estos casos, ya se ha demostrado en muchas ocasiones que no tenemos, no contamos con ese personal. ¿En qué medida la aprobación de este artículo específico va a ayudar o colaborar en ese objetivo? Recuerde que hay decenas, si no miles de personas desaparecidas que no han podido ni siquiera tener una pista. Usted acaba de mencionar hace un momento que si no se aprueba este artículo, la policía les asegura que no pueden hacer escuchas, sin embargo, sí pueden hacer interceptaciones y escuchas cuando un dirigente político pone un tuit en redes sociales. O sea, es absurdo. Es lamentable, y créanme, mi solidaridad con la radio, con todo lo que sucedió, porque no puede ser de otra manera. Eso es lo que molesta. Hay ley, hay justicia para unas cosas, pero no hay para otras. Y aquí nadie tiene preferencia. Aquí la ley es para todos. Y lo que tratamos, y lo que tratamos exactamente, es de que estas técnicas, estas nuevas técnicas, se las podría aplicar tanto la fiscalía como la policía, es solamente con la tipificación. A mí me lo decían en la investigación de mi hija. Lamento mucho, no puedo seguir, no hay tipificación en la desaparición involuntaria. Eso hay que cambiar. Entonces la fiscalía, porque la fiscalía sí puede, sí puede hacerlo. Nunca presentó un proyecto de esta naturaleza, a la Asamblea Nacional, pidiendo que se reforme, algunos artículos para lograrlo. Nunca lo hicieron. Entonces, hoy que estamos a punto de lograrlo, y digo que va a mejorar, ¿por qué? Porque se acabaría, se acabaría, ese tema, que la fiscalía, como decimos, se lava las manos, diciendo que no hay tipificación, se acabaría eso exactamente, y decirle, a ver, a ver señor, usted tiene la tipificación, usted puede proceder, adelante, debe hacerlo. Entonces, ya no hay tal, de que no puedo, de que tengo miedo, no, 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 ya está normado. Parece que eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quieren. Lograr una articulación de entidades, fundamental para la investigación. Lógicamente, miren, y hay otra cosa, que esta tipificación va tomada de la mano, del proyecto de ley, de desaparecidos, pues, porque hay algunas cosas, que tienen que ver con la tipificación, también, o sea, se cae la tipificación, se nos va a caer el proyecto de ley, o sea. Es porque es la parte medular. Justamente, justamente, entonces, por eso les decía, tanta lucha en armar esta tipificación, y el proyecto de ley, que nos ha costado mucho, y que lo hemos hecho con mucho cariño, y que a este momento, por capricho de algunos asesores que no entienden, que no entienden por qué, es fácil captar a mi manera, y dar mi opinión, mi hipótesis esta, pero no la puedo imponer, pues, hay tantos penalistas que están este rato diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? sin embargo, sin embargo, este, yo creo que, este rato, la asamblea, vamos a conseguir los votos, y, y decía que la gente puede estar tranquila un poco, en el sentido de que, de que se va a lograr poder avanzar, por esos motivos, por esos motivos, y ustedes saben, ustedes saben, me estancaron años, el proceso de investigación, exactamente por esto, por la tipificación, ahora, por esto, porque ellos que decían, incluso, decían, es que con pruebas indiciarias, no puedo, no puedo acusar, y eso también estamos logrando aquí, que cuando haya, en la tipificación, en la, en los casos de desaparecidos, donde existan pruebas, ¿no? y la acumulación de indicios, se considera como prueba, entonces, pero claro, hay que comprobarlos, las pruebas indiciarias, totalmente fundamentadas, que sean reales, comprobadas, que sean unívocas, se puede actuar, se puede actuar, con pruebas indiciales, lo que pasó, en el caso de, de, de Juliana, todo esto, lo podemos lograr, incluso, mucho mejor, si logramos, la tipificación. Ahora, en el proyecto, evidentemente, se planteó, la creación de unidades, especializadas, de investigación, y el registro, de desaparecidos, nacionales, desaparecidos, ¿cómo se va a implementar eso? porque, ese ha sido uno, de los grandes retos, las unidades especializadas, de investigación, no existen, en la actualidad, por eso es que, no avanzan las investigaciones, ya estamos años, con casos de desaparecidos. Mire, el caso del registro único, se lo planteó, que sea manejado, por el ministerio de gobierno, ellos serán, los que manejen, el registro único, de ahí, que, que planteamos, que, por ejemplo, cuando la fiscalía, hay una nueva denuncia, a los dos minutos, tres minutos, todas las instituciones públicas, sepan que hay un nuevo desaparecido, en el Ecuador, articulados todos, articulados todos, no puede ser de otra manera, que el uno hable un idioma, el otro hable otro idioma, no, el ministerio de gobierno, manejará el registro único, y luego, luego, la creación de, de fiscalías especializadas, en todas las provincias del país, con su respectiva, con su respectiva capacitación, tanto a los fiscales, como a la policía, en este caso, estamos hablando de, de DINASED, porque ellos serán, la, la institución, que lleva adelante, la investigación, se nos decía, de que, vamos a necesitar recursos, que el estado, no tiene recursos, para, para más cosas, a ver, no necesitamos recursos, y le hemos dicho, a la ciudadanía, y al estado, que optimizarlo, que no, no vamos a necesitar recursos, en las mismas fiscalías, donde funcionan, en todas las provincias del país, ahí, tendrán que abrir, un escritorio, con un fiscal designado, y que se lo capacite, porque ese ha sido, otro error, fundamental, la capacitación, mi estimado Washington, y Vicenia, ese ha sido, el error más grande, que existe dentro de esto, ellos en ningún momento, intentan, por lo menos, tratar de entendernos, en su mayoría, no lo puedo pluralizar, a todos, ha habido, hay fiscales, demasiado, diría yo, con una relevancia, de su trabajo, muy exitosa, pero hay otros, que dejan, mucho, que decir, recién sucedió, en mi provincia, en Zamora, en un canto, se fue, y la mamá, fue desesperada, a la fiscalía, a poner la denuncia, que, que, su hija, desapareció, que, que no sabe, qué pasó, sabe, que le dijo, que estaba ocupada, y que no le podía, recetar la denuncia, qué pena, que todavía, todavía, a estas alturas, exista, ese tipo de autoridades, que respondan, que están ocupadas, y que no pueden, recibirle la denuncia, ese rato, eso es lo que sucede, esa indolencia, que tienen, muchos fiscales, para con las personas, que, que llevamos este sufrimiento, es lo que queremos acabar, y necesitamos, capacitación, para ellos, de lo contrario, no estamos en nada, incluso para la misma, policía nacional, entonces, que si el Estado, está preocupado, porque le va a tocar, invertir más dinero, mentira, con lo mismo que tenemos, no estamos pidiendo, que se levante, una nueva infraestructura, para las fiscalías, especializadas, para desaparecidos, no, estamos pidiendo, que ahí mismo, se abra un escritorio, se nombre un fiscal, para este tipo de casos, y que se lo capacite. Asampleista Campo Verde, ojalá que esto suceda, y así se pueda, dar una respuesta, más efectiva, a las más de 1.359, familias afectadas, que sufren el día a día, por un ser querido, desaparecido, como es su caso, específicamente, en el caso de Juliana, ¿cómo está ese proceso? Mire, hasta el momento, no recibimos todavía, la sentencia por escrito, y ya estamos preocupados, nos han dicho, que ya esta semana, que la otra, bueno, esperemos que a ver, si esta semana, ya, en realidad se cumple, porque, mire cómo ha transcurrido, el tiempo, yo sé que, es un tema, que hay que fundamentarlo bien, porque, que es la primera vez, que es la primera vez, en la historia del Ecuador, que, se actuó, con convicción, con, en derecho, también, y, con pruebas indiciarias, y por eso, también, nosotros, hemos tenido paciencia, créame, es duro hablar de paciencia, porque, para nosotros, un día, una noche, es, es terrible, y, y quizás, lo que buscamos, es acabar con este calvario, entonces, estamos esperando, tenemos mucha fe, estamos esperando, de que, si no esta semana, será la próxima, y así, y que ojalá, ya nos entreguen, la, la sentencia por escrito, para, para ver, qué va, qué va a pasar, porque, seguramente van a apelar, o si no apelan, pues bueno, me alegraría, que ya, de una vez por todas, acepten, la, la realidad, y, y no nos causen, más sufrimiento, por supuesto. Pero más allá de la sentencia, la búsqueda quedó ahí? Bueno, es que, necesitamos la sentencia por escrito, para poder continuar, de lo contrario, nos quedamos prácticamente, sin norte, entonces, estamos ahí, estamos, siempre a la expectativa, esperando, que, que algún momento, diga, bueno, ya, se acabó, y esta es la verdad, y esto es lo que sucedió, entonces, bueno, yo creo que, eso sucederá, en los próximos días, en las próximas horas, posiblemente, y, y luego de eso, nos seguiremos enrumbando, pero, pero esto, esto no se queda ahí, y, y créanme lo que sí, estoy preocupado, y la gente, los miles de, de familiares, están preocupados, porque, porque, porque esta comisión ocasional, concluye, el 31 de diciembre, de este año, ellos están preguntándose, qué va a pasar con nosotros, la asamblea, ha sido la mejor aliada, de nosotros, para, para poder ayudarles, a dar seguimiento, a los casos, siempre hemos estado con ellos, hoy, hoy tenemos ya, este mes, diciembre, concluimos con las visitas, a las fiscalías del norte, de Esmeraldas, Cotopaxi, Chimorazo, Tunguragua, y, y luego, ahí concluí el trabajo, yo no sé qué responderles, porque ya no está en mis manos, esto ya, le corresponde, me han dicho, que haga una nueva gestión, con el presidente de la asamblea, ellos aprobaron, los últimos, seis meses, diciéndonos, que era irrevocable, y, y la verdad, que sí duele, duele, por el sentido, que el trabajo, que ha realizado esta comisión, y no hay, en la asamblea, no hay una comisión permanente, de derechos humanos, para decir, bueno, aquí tenemos la comisión permanente, de derechos humanos, para que vayamos ahí, no, no existe eso, lo hemos pedido, yo presenté un proyecto de reforma, la ley de la función legislativa, pidiendo eso exactamente, un colega asambleísta, pidió que se incluya, en la ley, en la ley eso, ojalá se dé, nos ha dicho, que eso puede actuar, en el 2021, mientras tanto, nos quedamos otra vez, en el aire, y, como repito, la gente dice, ha sido la mejor aliada, a la asamblea nacional, con el resto de instituciones públicas, y lo vamos a perder, vamos, voy a buscar la posibilidad, de conversar con el presidente, de la asamblea, plantearle de nuevo, el tema, a ver, que ojalá, quieran, porque mire, tenemos la posibilidad, de que la ley, ya, el 24 de, de noviembre, se cumplen los 30 días plazo, seguramente, el ejecutivo, nos enviará, ya el, con las observaciones, que quiera hacer, o signada, o vetada, como quiera, el hecho es que tiene 30 días, luego de eso, tenemos para, ratificarnos, lo que sucede, a seguir el proceso, pero en diciembre, posiblemente, tendríamos la ley de desaparecidos, quien se va a encargar, de darle seguimiento, a esta ley, a que se cumpla, lo que dice la ley, luego, el reglamento de la ley, en que tiempo lo van a hacer, la ley de desarrollo, fronterizo, demoró más de un año, en emitir, en emitir el reglamento, y así algunas otras leyes, la ley, más conocida, como la ley, de la región, de la región amazónica, por ejemplo, hasta el momento, no tenemos reglamento, que va a pasar con esta ley, se va a quedar ahí, empolvándose de nuevo, sin reglamento, yo creo que, y yo creo que, el trabajo de esta comisión, debería seguir, es mi pensamiento, pero bueno, buscaré los contactos, para ver que va a suceder, ojalá lo logre, asambleísta, muchas gracias, por habernos acompañado, a ustedes, como siempre, por permitirme estar aquí, muchas gracias, y siempre a la orden, Absalón Capo Verde, subo aquí, en nuestros estudios, Pichincha Universal, hacemos la pausa, Pichincha Universal, aquí se escuchan bien, las noticias, Pichincha Universal, Pichincha Universal, Gracias.